En la novela de Pasión de Gavilanes observamos que el narrador habla por fin del capítulo entero en que se dedicaría a Franco y todo lo que ha pasado. Como nos dejaron un poco decepcionados el viernes pasado al anunciar a Franco para este día lunes, yo voy a estar sin expectativas de lo que vaya a pasar en ese capítulo porque es posible que no salga tanto. Mientras que en noticias no quedan muchos capítulos de esta novela y quedaría un final abierto para esta temporada en que varios villanos aún no han recibido su merecido. Lo que nos lleva a pronosticar que la tercera temporada sí estaría en proceso y sería llevada a Netflix, mientras que Telemundo vendería los derechos a Netflix para continuar la historia. Pues bien, ¿qué creen ustedes qué va a pasar mañana con Franco? ¿Aparecerán los últimos segundos o será un capítulo entero dedicado a Franco? Déjenme un comentario y nos vemos en el próximo video.